Y estos son los hechos más importantes de nuestro clip informativo. Bienvenidos. El candidato presidencial Rodolfo Hernández se encuentra de visita en Valledupar y en medio de una rueda de prensa aseguró que el único cáncer de Colombia es que ha sido administrado por ladrones. Aquí hubo una persona que hoy está con Fico. Miren los descarados que son. No son frenteros. Se llama César Gaviria Trujillo. Pero miren lo que pasó con Duque. Miren lo que pasó con Duque. ¿Quién se le ocurre entregarle la chequera a un muchacho de 42 años que no ha trabajado? Mejor dicho, más trabaja el buey del pesebre. Son unos bandidos. Y el 90%, por no decir más, de los políticos que tienen poder, llegan a esa lucracia del poder que les damos el día de las elecciones y nos burlan, nos traicionan, nos manipulan, nos hacen simulación, nos hacen de todo menos de lo que prometieron en la campaña. La alerta naranja bañó la zona ribereña del Guatapurí en los corregimientos del norte de Valledupar. Hubo afectación de la malla vial hacia varias poblaciones. Ante las lluvias desde ayer y las crecientes súbitas del río Vadillo como de la quebrada La Malena, daños en las vías tanto a la entrada de Patillal en su puente como en la vía que transita de Vadillo hacia el alto de la vuelta. En un accidente de tránsito registrado en la troncal de Oriente, en el sector conocido como Casa Blanca, jurisdicción del corregimiento de Caracolicito, en el municipio del Copey, perdieron la vida dos hermanas. Las víctimas, identificadas como Eneida y Rita Silva Olmedo, docentes de profesión, fueron embestidas por un tractocamión mientras se movilizaban a bordo de una camioneta. A la cárcel fue enviada de Isis Pitia Guerra, señalada de agredir con arma blanca y quemar con agua caliente a su esposo, un intendente de la policía del departamento del Cesar, identificado como Alberto Páez. A la procesada le imputaron el delito de tentativa de homicidio, cargo que no aceptó. El alcalde del Copey, Francisco Mesa, acató la orden de la JEP de paralizar las obras que se adelantan en el cementerio, tras considerar que pueden haber cadáveres de personas desaparecidas en el conflicto armado. Consternada se encuentra la comunidad de Becerril por la muerte de una niña de 12 años, quien atentó contra su vida mediante la modalidad de ahorcamiento, por razones que la familia desconoce. En una clínica de Valledupar falleció Carlos Felipe Ríos Solano, un comerciante de 41 años, quien fue baleado en medio de un ataque sicarial el pasado 21 de abril, mientras atendía un restaurante de su propiedad ubicado en el municipio de La Paz.